Perú, poropo, poropo, peru, peru, poropo, poropo, peru, peru, poropo, poropo, poropo Con la cara lavada recién peinada, recién peinada, recién peinada Niña de mis amores, qué guapa está, qué guapa está, qué guapa está No me gusta que a los toros vaya con la mini panza La gente mira para arriba porque quiere ver tu cara y quiere ver tus rodillas Anita, cariño hay en el mundo, mi vida como el granito Pero tú sabes, mi cielo, que no existen como el mío Viva el vino y la mujer y la roca que calienta nuestros ojos Viva el vino y la mujer que por algo son regalo del señor Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria Que vivan los cuatro puntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España Por él, mi niña, al bailar que parece que tiene, que tiene, mi niña, que tiene, que tiene, que tiene La sala de la mano, y lo mismo que cuando era un niño En mi labio pongo el corazón Por lo po 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 Por lo po 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 Por lo po 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 Por lo 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 po po ¡Oh, oh, oh!